Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mel Mel y me encuentro muy emocionada con... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Charly Marín Caneta de Grupo Divertido. Y estamos aquí para agradecerle al Hotel Holiday Inn Express por habernos prestado las instalaciones para llevar a cabo la realización del programa Rostros al Aire. Así es que, como ya lo saben, cada martes en punto de las 8 pm estamos con todo el amor y todo el cariño transmitiéndoles con los mejores artistas, las mejores entrevistas y sobre todo con el mejor contenido multi-audiovisual para que ustedes se lo pasen de lo mejor en estas circunstancias que es la cuarentena. Y bueno, pues si ustedes quieren visitar el hotel pueden venir. Tienen unas instalaciones, la verdad, excelentes, súper limpias, con todas las medidas sanitizantes. Así que los invitamos a que visiten el Hotel Holiday Inn Express Jalapa. Y pues agradecemos todas las atenciones prestadas al equipo de Rostros al Aire. Así es, muchísimas gracias. Quédense en casa, cuídense mucho y sintonícenos todos los días martes 8 pm. Rostros al Aire.